Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más y aquí está el vídeo de la semana. Hoy quiero hablarte de la consigna, que es una parte muy importante de la sesión, porque la palabra es vibración sonora, vibración que penetra en las frecuencias de la vida, por lo tanto de las personas, de todo, y la palabra crea, crea realidades, crea realidades. Así que es muy importante en la sesión la consigna. Entonces voy a remitirme al texto de Rolando Toro, que, bueno, cuando habla de la consigna es un trozo muy pequeño, muy cortito, interesante, y entonces, bueno, me gustaría compartirlo contigo. Dice así, esto se encuentra en la metodología 2, en la formación, en la parte de la metodología 2, y dice así, La consigna es una explicación breve que el profesor da al grupo sobre el ejercicio que se va a realizar. La consigna consta de cuatro elementos, pero en cada oportunidad se da solo uno o dos de ellos. Los elementos de la consigna son los siguientes. Nombre del ejercicio, lo pone como el número uno. Número dos, modo de realizarlo y demostración. Número tres, efecto del ejercicio sobre el organismo. Y el cuarto y último, importancia del ejercicio como fuente de una vivencia determinada y su proyección existencial. Voy a leer otra vez el último. Dice, importancia del ejercicio como fuente de una vivencia determinada y su proyección existencial. Entonces, Rolando aquí nos dice que, bueno, sigue diciendo, dice que las consignas deben adecuarse al tipo de sesión, de iniciación o de profundización. Y dice concretamente que en cada oportunidad se da solo uno o dos de ellos. Entonces, ¿cómo escoger uno o dos de ellos? Uno o dos de ellos. Pues es, según mi experiencia, vas a ir adquiriendo la facilidad de encontrar cómo, en qué momento de la sesión, explicar la consigna de una forma más técnica y otra como más poética y otra más rigurosa, en el sentido del nombre del ejercicio y todo esto, o combinar, o combinar. Entonces, en general, en general, la parte, dijéramos, como más de explicar para qué sirve el ejercicio, suele ser en la parte de la curva metodológica, en la parte más vital. En la parte más vital, no siempre, no siempre, pero es la parte más vital cuando decimos, bueno, cuando hablamos del sistema parasimpático, del simpático, cuando hacemos referencia a los estados de relajación o a los estados de impulso vital. Entonces, ahí puede ser un buen momento para explicar de una manera sencilla para todos los públicos para qué sirve y en qué afecta nuestro organismo. Entonces, pero también en la parte más regresiva, también podemos explicarlo de una forma que incida en la biología, en los efectos biológicos y otra también en los efectos existenciales. Porque en realidad, todas las vivencias propuestas en biodanza no pueden segmentarse o en biología o en existencia. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, es interesante que la práctica de la consigna se vaya dando en la medida de tu ejercitar, ejercitar, ejercitarte como facilitadora y como facilitador. Pero la consigna no solo es en el momento de presentar la vivencia. La consigna también se da al cierre de la vivencia. Que a veces es la parte quizás, es la parte como más compleja porque cada persona tiene su propio tiempo para cerrar las vivencias. Y hay algunas personas que tienden a cerrar la vivencia rápido. O sea, como pum, se termina la vivencia, pues una sonrisa o una palmadita o un gesto de gratitud y pum, ya se sitúan en la espera de la siguiente propuesta. Y hay otras personas que como que se entretienen en el cierre y contemplan ese espacio de cierre de una manera más prolongada. Entonces, ¿cómo invitar a las personas a que ese cierre sea un cierre orgánico? En el que no nos entretengamos más de lo necesario, ni menos de lo necesario. Eso también es una maestría, el ir acomodando la palabra de manera que sea sencilla, directa, amable y que invite a mantener el estado de conciencia. Mantener ese estado vivencial. Y entonces, esto es práctica. Esto es solo la práctica. Yo recuerdo al principio en la formación, incluso cuando empezamos a hablar de la consigna y a ejercitar y a hacer ejercicios y a hacer muestras de consigna y que era difícil, era difícil porque cómo explicar algo sin quedarte corta o sin ser seca, demasiado amable, demasiado seca. O sea, esto es todo un arte. Hay que ir ejercitando la consigna. hablar despacio, entretenerte lo justo. Y entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Bueno, pues ahí tiene que ver mucho con el desarrollo de la conexión con tu propia intuición. No solo como facilitadora y facilitador, sino como ser atenta al movimiento vibracional del grupo, a cómo está sintiendo. Ahora sí hay momentos complicados en la palabra que usamos los facilitadores y las facilitadoras. Voy a seguir leyendo. Entonces dice La calidad de la calidad de las vivencias depende en gran parte de las consignas. Dice Hay consignas simples, descriptivas y hay consignas que el profesor se compromete, se entusiasma y da permiso motivando a los alumnos. Y entonces pone como un ejemplo. Por ejemplo, en la consigna del encuentro, el profesor, profesora, puede decir Todos somos hermanos formando una gran fraternidad. Esto incita, incita, evoca un estado anímico. O bien, el objetivo de la biodanza es enloquecer de amor. La intensidad del encuentro entonces puede variar según la fuerza de la consigna. Entonces, qué importante es el que el reconocer que en esa parte de ser facilitador, facilitadora Hay magia también. Hay magia. Y qué importante autoevaluarnos constantemente al término de la sesión Mientras la sesión, al término de la sesión Hacer una evaluación de cómo ha ido la sesión Y cómo he estado yo en la sesión Dónde he sentido que me he equivocado Que tendría que hacerlo de otra manera Que creo que podría haber sido Evidentemente sin obstinarse y sin culpabilizarse de nada Desde un punto de vista crítico, amable No criticando, ni juzgando Que eso ya lo sabemos Aunque a veces se nos escapa Entonces, sigo leyendo Dice Y esta es la última frase que dice Si la consigna le falta expresividad, contenido o exaltación No se alcanza el objetivo de la sesión La consigna tiene por objetivo Motivar el movimiento y la vivencia Entonces, fíjate qué importante Fíjate qué importante es Cómo explicas la vivencia Entonces, para ello has de tener muy claro Has de tener muy claro Cuál es el objetivo de la vivencia Y qué es lo que quieres conseguir En esa vivencia En conjunto Con Con la sesión Para que la sesión tenga un hilo conductor Que no solo son Ejercicios de integración Motora Integración afectivo-motora Y no solo es eso Sino que tengan Un sentido Tengan un sentido Entonces Ayuda mucho Que Vayas acostumbrándote A cuando Diseñes Las sesiones Tengan Un tema Generador Un tema generador Un tema generador Que puede ser tan sencillo Como la fluidez Y las diferentes maneras De De fluidez Y eso puede ser Por ejemplo El tema del mes Y en cuatro sesiones Desarrollas Diferentes Diferentes Perspectivas De la fluidez O temas Sencillos Como La comunicación El encuentro Porque Realmente En las cosas sencillas Es donde Si nos paramos A A observarlas A contemplarlas De allí sacamos Un mundo Entero Porque Nosotras Nos referenciamos En la vida En el principio Biocéntrico Entonces Si Si nosotras Estamos Desarrollando Proponiendo Vivencias No son ejercicios Sino son Vivencias Por mucho Que a veces Se diga Ejercicios Son vivencias Entonces Sumérgete En la vivencia Y deja que Cuando te sumerjas Puedas expresarlo Entonces Practica Antes La sesión Antes de Cuando la tengas Diseñada Hazla Hazla Tú Mira la coherencia Déjate Empapar Por lo que Quieres Expresar Y De una forma Sencilla Corta Para que no se Haga un monólogo Aunque a veces Es necesario Unas explicaciones Más extensas Esto irás Notándolo Tú También irás Notándolo En relación Al feedback De De las Personas Participantes De tu grupo Pero no Solo en lo que Dicen Sino En En Sintonizar En su Estado Vibracional En Cómo Cómo Vibran Y para ello Vuelvo De nuevo A la importancia De que Conectes Con Con tu Intuición Que es El lenguaje Del alma Vuelvo De nuevo Al cierre De las Vivencias Porque Explicar Una Vivencia Es Complejo Claro Pero Está Como Más Enfocado A El objetivo Que quieres Llevar A cabo Y Según Estos Parámetros En los cuales Hay Estos Estos Cuatro Puntos Que Tendríamos Que Tener En Cuentra Desarrollando Uno o Dos En Cada En Cada Explicación Cuando Estamos Hablando Del Cierre De la Vivencia Déjate También Llevar Por La Poética Por La Poética Del Encuentro Entonces Que Hacer Que Hacer Ante Por Ejemplo Ante Un Grupo En En El Que Se Ha Cerrado La Vivencia Todo El Mundo Ha Cerrado Su Vivencia Y Está En Espera De Bueno De Seguir Dijéramos Y Hay Una Persona Que Está En Un Estado Todavía Regresivo La Palabra La Palabra Como Muy Bien Dice Aquí Rolando Que Dice La Consigna Tiene Por Objetivo Motivar El Movimiento Y La Vivencia La Palabra Ayuda Puede Ayudar A Esa Persona Que Está En El Estado Aún Regresivo A Resurgir De Nuevo A A Despertar A Invitarla A Levantarse A Levantarse A Participar De De La Nueva Propuesta La Palabra Hace Mucho Hace Mucho Y Lo Más Importante Lo Más Importante Es Que Cuando Estés En Sesión Como Facilitador Y Como Facilitador Cuando Estés En Sesión Déjate Llevar Por La Misión Del Facilitador Y De La Facilitadora La Misión Que Es Facilitar Espacios De Integración De la Mejor Manera Posible Y La Mejor Manera Posible Te lo Va A Decir El Corazón Te lo Va A Decir Tu Ser Interno Deja Que Te Hable Y Vas Ejercitándote Hay otra Forma También Muy Interesante Que es Cuando Nos Encontramos En Situaciones Así Por Ejemplo Que Que Hay Alguien O Incluso Una Pareja Que Se Ha Quedado Como Pillada En Un Abrazo Por Ejemplo Y Como Que No Se Como Que No Se Desenganchan Entonces Por Supuesto Que Hay Que Que Hay Que Respetar El Tempo De Todas Las Personas Por Supuesto Porque En Viodanza Estamos Un Espacio Atemporal Por Eso Se Dan Las Cosas Que Se Dan Integradoras Pero También Hemos De A A A A Manejar Esos Tempos De Manera Orgánica Y De Acuerdo Al Grupo Al Grupo Y Entonces Si bien La consigna Es Importante Para Ayudarnos A Rescatar A Veces A Personas Que Se Quedan Pilladas Por Lo Que Sea A Rescatarlas De La Manera Que Sea Quiero Quiero Decir Que La Manera Que Sea Con La Palabra No Solo La Palabra Que La Invita Sino Que La Palabra Puede Invitar Al Grupo A Ayudarla A Recogerla ¿Sabes? O sea Que Hay A A Través De La Palabra Podemos Crear Podemos Crear La Situación Que Sentimos Que Es La Más Adecuada Y Entonces En Esos Momentos En Los Que Dudas ¿Qué Hago? Porque Hay Momentos En Los Que Una Dice ¿Y Qué Hago Yo Ahora? Entonces Relájate Sobre Todo Relájate No Impongas Nada Que Venga Del Del Hacer Deja Que Se Manifieste Aquello Que Que Natural Porque Si tú Eres Facilitadora Y Facilitador Es Porque Hay En Ti Esa Gracia Interna Que Vamos Desarrollando Y Que Vamos A Desarrollar Durante Toda La Vida De No Solo De Cuidar A Las Personas Sino De Favorecer Que Todo Lo Que Se De En La Sesión Sea Integrador No Solo De Cuido Sino Que Sea Integrador Porque Porque A veces Con Con el Cuido Podemos Caer En El En El Rol De La Maternidad De La Paternidad En El Rol De Salvar A Las Personas O De Hacer Ver O Sentir Que Somos Más Que Facilitadoras Y Facilitadores Y eso Es Un Peligro Que Hay que Tener En Cuenta Siempre Siempre Haga Los Años Que Hagas Que Facilites Siempre Bien En Este Momento Ya no se Me Ocurre Nada Más De Contarte Sobre La Consigna Solo Decirte Que Escrib A mi Me Funciona Escribir Escribir Yo recuerdo Ahora ya no Aún así que a veces Incluso escribo Palabras Clave De la Consigna Que quiero que queden bien O sea Claras Para que Me 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 Estimulen A la hora De Dar la Consigna Y yo recuerdo que al principio Pues la escribía entera La escribía entera Y luego Pues Me servía de referencia Y luego con el tiempo Fui aprendiendo de que no hacía falta Que la escribiera entera Cuando una la escribía entera Era porque estaba insegura Todavía Entonces Cuando se va adquiriendo Pues La maestría Cuando se va adquiriendo la maestría Cuando se va adquiriendo la confianza En En la vida Que somos No ya tanto En una misma Que por supuesto También Sino un poco más allá De una misma Sino confianza En la vida Que se manifiesta A través de mí En este oficio Que he escogido Que es ser facilitadora Y entonces No es Solo Lo que yo hago Como yo Como el El yo De De Teresa De fulanita De sultanita De la personalidad Del personaje En realidad Si no es el 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 dejar que la vida Se manifieste A través de una confianza Plena Que te va a dejar Que todo este canal De aquí Quede Abierto A que se manifieste Lo que Deba manifestarse Que siempre va a ser Lo mejor Entonces Facilitar Es un ejercicio De De confianza Pero ya no te hablo Solo de facilitar Grupos de vida Danza O de educación Biocéntrica Te hablo también De facilitarnos La vida De aprender A facilitar La vida Que yo soy Y que Cuesta A veces Cuesta Porque hay Mecanismos Automatizados Que se han instalado Como verdades Y entonces Hay que Desprogramarlas Sobre todo Porque si somos Facilitadoras Y facilitadores Solo podremos Ayudar A facilitar Espacios Para que la gente Las personas Vivan de una manera Muchísimo más integrada Con su ser Entero Y puedan así Conectarse Con la verdadera Alegría De vivir Y así Derramar Las semillas Del verdadero amor Por la tierra Por donde vayan Por donde estén Y hacerlo Con Con humildad Y solo Podemos hacer eso Si una lo hace Consigo misma Si no lo hace Consigo misma Y el trabajo Dijéramos El trabajo De Facilitar Grupos Es un trabajo En el cual Del cual vivo Del cual Me paga las facturas O lo que sea Que sea Y está Exento De ese De ese retorno De ese Desde donde Lo hago Para mí Esto es sagrado Y rigurosamente Sagrado Seriamente Sagrado Para mí No sirve Cualquier cosa Y Y eso es lo que Quiero compartir Contigo Bien Como siempre Me va a encantar Escuchar Leerte En los comentarios En En los privados Que me puedas hacer En En Lo que tú sientas Siempre Con respeto Por supuesto Bien Pues Hasta la próxima Semana Si Dios quiere Entendiendo Dios Como Como Dios Como la Debilidad Inmensa Que somos Que es Amor Y servicio Hasta la próxima Debilidad Gracias.